Siempre hablamos de la importancia de la solidaridad, de la empatía, se usó mucho esa palabra en época de pandemia, ni bien comenzaba la pandemia y decíamos tratemos de ser empáticos con los demás, pero va mucho más allá de lo que es la pandemia y hoy tenemos con nosotros a Batman, al Batman solidario de la provincia de Córdoba, bienvenido Batman, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, como está, un placer, la verdad que muy agradecido ahí, gracias a ustedes, a toda la mesa, a todos los estudios, de verdad muchas gracias por la nota, por invitarme a hacer esta nota, la verdad que el agradecido es uno siempre, Batman va a estar agradecido de todo lo que puede usted a difundir lo que uno hace. Batman, ¿cómo surgió esto de ponerte el traje, salir, ayudar, buscar a la gente que nos necesita y estar ahí cada vez que te necesiten, cada vez que te llamen, cada vez que te nombren? Bueno, siempre digo, voy a tratar de ser breve, siempre cuento realmente cómo fue todo esto, me inspiré yo del Batman solidario de La Plata, yo vi una nota que le hicieron a él en un hospital de La Plata, donde va a hacer jugar a los niños que están internados en ese lugar, entonces mandé un e-mail a ver si yo podía ser el Batman solidario Córdoba, obviamente me dijo que sí, así surgió este Batman solidario donde van todos los miércoles a regalar juguetes a los niños que están internados en dos hospitales acá en la ciudad de Córdoba. Así surgió este Batman y a raíz de la pandemia tenemos ya populares, ayudamos a gente con situación de calle, hemos hecho una campaña muy reciente para la comunidad huichi de Salta, donde el jueves viajó gente y donde llevó también más de 200 pares de zapatillas que Batman solidario había apuntado, ropa, alimentos no perecederos, una silla de ruedas. Bueno, ayudamos realmente a gente que llama a la página Batman solidario Córdoba y de acá vamos a darle una mano, de eso se trata. ¿La gente también se puede comunicar a Batman solidario Córdoba para hacer donaciones? Sí, 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 ahí en la página de Facebook e Instagram está la página de Batman solidario Córdoba, donde hay un teléfono, se comunica directamente con este Batman solidario Córdoba y bueno, ahí recaudamos también, juntamos a todas las donaciones que la gente quiera donar. Hace muy poquito tiempo ya tenemos el CBU de la página, nosotros ya somos Fundación Batman Solidario Córdoba, tenemos un CBU que también si la gente quiere donar dinero y ahí va a estar todo transparente para que realmente esto sea algo serio como lo es, desde el primer día, desde el primer día y la gente tenga la obligación de saber dónde fue ese dinero que donó y para qué se acusemos yo. ¿Qué pasa cuando los chicos que están internados, hablás de que estás en dos hospitales llevando juguetes, cuando te ven, cuando llegas, qué pasa con esos chicos? Y la verdad que es algo impresionante, ¿no? Siempre digo de que no tenía el grado de magnitud de este personaje, tan fuerte, pero tan fuerte como superherro, la verdad que uno llega al hospital y trata de sacar una sonrisa en el mal momento que está cada niño, o también en la familia, el familiar que está cuidándolo y bueno, alegrarle, aunque sea un ratito, ese momento y regalarle algún presente es algo muy fundamental. Y siempre recuerdo y repito de hace tres, cuatro años atrás, un doctor cuando iba saliendo de uno de los hospitales, que es el hospital de niños, el hospital más grande que era acá, me dijo, Batman, gracias por venir. Y nunca deje de hacer esto porque con un niño con el corazón contento se cura mayor. Esas palabras que me lo dijo un profesional, me quedó grabado y es tan cierto, porque cada día, cada momento que uno recorre ese hospital, ve la alegría de ese niño y trate de sacarle una sonrisa para que en ese momento se olvide, aunque sea un ratito, de lo que está pasando. Me decías también de que están haciendo ollas populares para la gente en situación de calle. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es el sistema de las ollas populares? Nosotros en la Fundación estamos dando de comer más de 550 niños entre martes y miércoles. Ahí estamos haciendo solamente la cena en esos dos días, donde llega la gente con tupper, mamá, niños y le damos de comer ahí en esos dos días. Y bueno, también ayudamos a la gente en situación de calle, cuando nos llaman, con ropa, colchón, cama. Y bueno, lo que se pueda ayudar, estamos ayudando, casi estamos al día con toda la necesidad que realmente la gente cuando nos llama, tratamos de conseguir lo que nos hace. ¿Tienen algún viaje programado a otro lugar? ¿Desde Córdoba se trasladan a otros lugares? Sí, ahora tenemos que ir a un lugar donde tenemos que llevar una silla rueda, que ya la estamos buscando, que ya una señora nos va a regalar una silla rueda. Acá muy cerquita de Córdoba, a 200 kilómetros, donde tenemos el compromiso de ir a llegar a esa silla rueda, una niñita de 5 años, que hace mucho tiempo que está esperando una silla rueda. Entonces, vamos a la silla de Córdoba, tengo que comprometido de llevar esa silla rueda. Entonces, cerca del Club del Eje lo vamos a hacer. Esa es la batipisión muy próxima que tenemos para llegar a ese lugar y llegar a esa niña, estas silla rueda que está necesitando. Me decías, todas las donaciones en la Baticueva, ¿cómo trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde guardas las cosas? ¿Cómo haces para elegir lo que vas a repartir, lo que vas a llevar? Sí, sí. Nosotros tenemos ya un lugar en la Fundación donde tenemos un comedor ahí y tenemos un pequeño salón donde estamos guardando todo lo que llegue a la donación. Esto tiene que ser también tan transparente y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si lleguen las donaciones, si le da cualquiera, tenemos que también la ropa, que elegirla, lavarla, plancharla, darle las cosas en condición a la gente que se le va a donar. Entonces, estamos trabajando. El chico que ya va en su diario Córdoba también trabaja y que está voluntariamente sin un fondo. No tenemos situación de que nadie cobra todo esto a honores y a corazón. Hay mucha gente que está hablando con este Banco de Soledad de Córdoba y que, bueno, clasifican las cosas para que se llegue al lugar como tiene que ser, como corresponde. No podemos dar, por ejemplo, una ropa que esté rota. Bueno, todas esas cosas se tiene que cuidar. Y entonces, también mucho cuidado a la gente que se va a donar, porque no se trata tampoco de dar porque sí. Llegamos al lugar, verificamos bien si realmente le hace falta a esa gente lo que está pidiendo y, bueno, si está todo ok, llega la donación de este Banco de Soledad de Córdoba. Y siempre digo que si no fuera por la gente, por el pueblo, este Banco de Soledad de Córdoba no se le va a dar agradecido siempre. Claro que sí. Y seguramente Batman también tiene otro trabajo. Aparte de todo este gran trabajo que está realizando desde la solidaridad, también hay otro trabajo, seguramente. Sí, sí, Batman de Soledad de Córdoba es maestro mayor de obra. Lo cual trabajamos de lunes a viernes, trabajamos en la obra. Yo tengo gente que está trabajando conmigo. Y, bueno, realmente es algo a veces un poquito sacrificado porque llegamos a veces a las 5 o 6 de la tarde y tenemos que hacer alguna batimisión o visitar a algún niño que realmente a veces está mal, como ha pasado hace muy poquito. Félix, un chiquito que tiene leucemia, 5 años, y querría conocer a Batman, está luchando para salir adelante. Tenemos que hacer a veces sabato y millón en la día de semana y los fines de semana voy a ir a buscar donaciones. También, cuando llegamos, los miércoles tenemos que estar después de llegar de trabajar, ir a preparar para hacer la comida en la noche. Pero todo eso, todo eso que yo les puedo contar no alcanza a agradecer todo el cariño de Canceles Cristian Banos Solidarios Córdoba. Así que todo el esfuerzo que va a nuestro diario Córdoba puede llegar a ser, no alcanza a realmente agradecer el cariño de la gente, del pueblo, porque siempre digo que este Batman es de la gente, del pueblo, no solo de los niños, sino también de los grandes. Claro que sí. Bueno, Batman, ¿hubo alguna misión que te haya marcado y hayas dicho, bueno, esto acá hay un antes y un después? Sí, hay muchas misiones que ya pasó, Batman. Y que lo hace reflexionar, no solo en el antes y el después, sino de la vida de uno cotidianamente. Que dice, hay tantas cosas que pasan y que ha pasado este Batman Solidario Córdoba y así, ¿por qué hacernos problemas por tan simples? Y a veces que uno se hace problemas por lo simple, ¿no? Nosotros, este Batman ha ido a visitar a un chiquito que tenía que cumplir el sueño, Tiziano de Buenos Aires, siempre lo cuento. Y le hicimos esa batimisión, le dimos esa alegría a Tiziano, antes que sea un ángel, él quería conocer a este Batman con el batimóvil. Llegamos hasta Buenos Aires, lo conocimos a él, bueno, ya no está entre nosotros, ya está, es un ángel, está con Dios. Y bueno, cosas como esa, como un chiquito también de acá de Osquí, de La Fala, perdón, también ha pasado lo mismo. Después Batman se llegó hasta el lugar para conocer los hermanitos, que tanto él hablaba cuando estaba internado acá en la capital de Córdoba. porque esas cosas que a uno no marcan y que uno dice, ¿por qué? A ver si hace ese problema por algunas cosas que realmente tienen solución. ¿Cómo siguen los trabajos de Batman? ¿Qué misiones tenemos de ahora en más? Bueno, obviamente que firme, firme, como la bolsa popular es que ya no se suspenden. La batimisión que tenemos que buscar es que hay que buscar esa silla de ruedas, que ya casi propiamente ya la tenemos definida. Tenemos que ir también a un barrio donde hay una, se ha quemado una casa y son unos abuelitos, pero nos estamos preguntando, ya tenemos colchón y cama para ellos, un colchón de una cama de dos plazas y colchón de una plaza. Estamos tratando de conseguir una cocina también para ellos. Y bueno, esa batimisión es que está muy cerca ya de hacer, que este fin de semana, que es largo, ojalá que podamos hacerlo, sino más tarde la semana que viene, vamos a hacer esa batimisión y con cada cosa que surga, cada semana, cada día, lo vamos agendando y tratando de llegar a esa necesidad. ¿Hay días especiales en donde Batman trabaja más que otros? Digo, Día del Niño o alguna otra festividad. Sí, sí. Los días más especiales, más especiales, donde Batman más trabaja, es en el mes del Día del Niño. Y bueno, también cuando se va acercando fin de año, en lo cual nosotros queríamos hacer una fiesta de fin de año para despedir el año, que no lo pudimos hacer acá en Córdoba, porque después se volvió la restricción, que no se podía juntar mucha gente, donde el cual Batman Soliderio Córdoba quería hacer una fiesta de años llegando juguetes. Para el mes de agosto del año pasado, Batman Soliderio Córdoba se ganó más de 700 juguetes en dos eventos que hizo para el Día del Niño. Ya estamos recolectando juguetes para el Día del Niño para este año. Ya tenemos más de 300 juguetes recolectados. Trabaja Batman en algunos cumpleaños, de lo cual no se cobra, pero sí se recibe algún juguetito que algún niño ya no use, que esté en muy buen estado. Eso es lo que Batman pide para ir a un cumpleaños. No se cobra porque si no, no sería solidario. Quiero que esa mágica no se rompa, porque por este Batman Soliderio Córdoba no se va a interrumpir, ni va a perder la ética por dinero, porque realmente este Batman es el solidario de Córdoba, de la gente de Córdoba. Entonces ya estamos trabajando para el Día del Niño, recolectando juguetes y para ver si tenemos esa suerte, como hace ya tres años, cuatro años, que venimos haciendo el Día del Niño y Batman Soliderio Córdoba. Regalas juguetes, golosinas, chocolates, como lo hemos hecho desde muy chico en nuestra juventud. Es decir, que no se pierda, por eso es que luchas este Batman Soliderio. Claro que sí. Bueno, Batman, me gustaría que, para ir cerrando, le dejes un mensaje a los chicos, a los que sueñan con conocerte, a los que tienen ganas de verte, que te llegues por ahí a visitarlos un segundito. Mandales un saludo. Bueno, quiero mandarle un saludo a todos, a todos los niños que le manda este Batman, de que no dejen de soñar, de que hubo un superhéroe que está vigente, que realmente es un superhéroe de verdad, y que en algún momento del día, en algún momento de un fin de semana, lo voy a pasar por las calles, o que le mando un mensaje a la página en el Batman Soliderio Córdoba, donde cual podemos cumplir ese sueño, para que un superhéroe le dé un abrazo, un cariño, y decirle solamente que sean felices, que se diviertan, que jueguen, y que sobre todo que sean felices. Que Dios los bendiga, siempre, siempre. Gracias Batman, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, y por supuesto, vamos a seguir todo lo que suceda en la página de Batman Soliderio, para que, bueno, más chicos se puedan conocer, y se puedan acercar a vos. Un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias, muy amable, el gusto ha sido, este Batman ha sido un gusto de esta nota, muy agradecido, como siempre. No se olviden de que este Batman Soliderio Córdoba, es de ustedes, de la gente, y estoy a su servicio, con el corazón de la mano. Gracias. Muy amable. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!